El defensa internacional francés Kurt Souma fue condenado el miércoles por la justicia británica a 180 horas de servicios comunitarios por maltratar a su gato, tras la difusión de un video que se hizo viral y provocó gran indignación. Un tribunal de Londres también prohibió al jugador del club londinense West Ham de 27 años poseer un gato durante 5 años. Souma se había declarado culpable de patear y golpear a su mascota. La jueza Susan Holdham calificó sus acciones de vergonzosas y reprobables. El video en el que se le ve dando una patada y un golpe con la mano a su gato fue grabado el 6 de febrero y compartido en Snapchat por su hermano menor Joan, de 24 años, también futbolista. Durante una comparecencia de Souma ante el tribunal el 24 de mayo, la fiscal Hazel Stevens explicó que los actos ocurrieron también después de que los gatos dañaron una silla y aseguró que tras la publicación del video se registró un aumento de personas que golpeaban gatos y publicaron las imágenes en las diversas redes sociales. Los dos gatos del jugador fueron puestos bajo el cuidado de la Organización de Defensa del Bienestar Animal, RSPCA, que lanzó una denuncia para que Kurt y Joan Souma fueran procesados. El West Ham no suspendió al jugador e incluso lo hizo jugar en un partido la noche en que se destapó el caso, lo que provocó indignación. El jugador fue finalmente sancionado con la mayor multa posible del club, de casi 300 mil euros, y el fabricante de ropa deportiva Adidas rompió un acuerdo de patrocinio con él. El West Ham ha asegurado que, según la información que dispone el club, los gatos no han sufrido ninguna lesión física. Aseguró posteriormente que la sanción económica impuesta al jugador se había donado a organizaciones de protección de los animales. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.